Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Pues esa canción la cantaba Ovidio Barrios Denle la bienvenida Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey de Israel ¡A su nombre! Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey de Israel ¡A su nombre! ¡A su nombre! Un grito de julio A ver, las palmas así A ver, vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha emoción Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dile conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos Díselo El que adora en los cielos El Señor es mi rey, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey El que guía, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey, mi rey El que me hace vibrar, el que me hace vibrar El gozo, el que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos ¡Una explosión de victoria! ¡A lo declarar no hay muchas formas! Hay muchas formas de alabar tu nombre Y desandarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Remboliñando, remboliñando Celebraré a Jehová Remboliñando, remboliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! ¡A lo declarar no hay muchas formas! ¡A lo declarar no hay muchas formas! Pero ahora lo haré así Remboliñando, remboliñando ¡Celebraré a Jehová! Remboliñando, remboliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! 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 Hay pobres en el nombre de Jehová Gracias por ver el video